No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Ohl Ohl Prima la boca y el alcohol El alcohol Imprendelo Oh l'm Ohl Esto se salió de control, y síguelo. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Cello, 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 tío, fillan with instruments. Pepea y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando Y jodiendo, sigo vacilando De party todos los días Y síguelo Foro, síguelo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desacatado En partillao Unceimo 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 Calugo Unceimo 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 Calimán Calcutia Foro, foro Dímelo Chino, The Most Winning Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 167 La 167